Estas son las historias de la madrugada. Una camioneta fue robada en la colonia Jorge Murad Macluf. Al caer la noche, vecinos que viven en la esquina de las calles 15 Norte y Mozart, escucharon ruidos afuera de su vivienda, descubriendo que el vehículo de su propiedad había sido robado. De inmediato, trataron de ubicar y recuperar la unidad, pero les fue imposible, por lo que dieron aviso a las autoridades para realizar la búsqueda respectiva. Pero no hubo éxito, por lo que emplearon las redes sociales para hallar el vehículo, sin embargo, tampoco recibieron respuesta satisfactoria. La unidad sustraída se trata de una camioneta tipo pick-up color blanco, con una franja negra, camper de color azul y placas de circulación RX 07481 de Oaxaca. Cabe destacar que en esa esquina están colocadas cuatro cámaras de videovigilancia del programa Ventanas Ciudadanas, que se desconoce si aún sirvan, pero que su presencia no evitó el robo de la camioneta. Continúa el cierre parcial del boulevard Esteban de Antuñano, a la altura de la privada de la Tres Poniente, esto debido a que ahora se realizan los trabajos de colocación de un paso seguro. Cabe recordar que la semana pasada, el Ayuntamiento de Puebla realizó las labores de retiro del puente peatonal ubicado en esa esquina, por lo que ya nada queda de la estructura metálica ni de los pilotes colocados en las banquetas. Esto dio paso a la construcción de los pasos seguros en ambos sentidos de la vialidad y en la 59 Sur, lo que obligó a las autoridades a cerrar parcialmente la vialidad para permitir que el concreto fragüe adecuadamente en esta obra. Molestias ocasiona transportistas, clientes y usuarios en general el cierre de vialidades en la central de Abasto. El Consejo General ha aceptado que presunto personal de seguridad privada cierre con cadenas y estructuras metálicas algunos de los pasos vehiculares ubicados entre las naves, con lo que niegan el paso de automotores en cualquiera de los sentidos de la vialidad. Esto asegura a los conductores vulnera su derecho a libre tránsito, además que es objeto de discusiones y agresiones por parte del personal de vigilancia, el cual a su consideración determina si alguien pasa o no, por lo que solicitan la intervención de las autoridades y de la Comisión de Derechos Humanos para regularizar esta situación.